¿Cómo dices? Pero tú eres el que le da luz a mi vida y el bebé te extraña mucho, ya sácame de ahí, por favor. Ya mero, mija, ya mero. Ya mero, confía en mí. Yo confío en ti, me dijiste que tres meses y ya cumplí los tres meses, amor. Ya vamos, ya vamos. Y la casita, el único problema es la casita. ¿La casita? ¿Qué tiene que nosotros la compongamos? El jueves, bueno, el miércoles. Dame dos días para ponerle los platos que echaran, las cosas, los modernos, los cuadros y todo. ¿Qué tiene que yo la... Bueno, dame dos días, pues. Dame dos días nomás. Dame dos días. Y lunes, martes voy ya para que firmemos todo ahí. ¿Ok? No te estoy echando mentiras. Si no, no viniera, Mónica. Si no, no te sacara. Si no, no te ayudara como te ayudo. ¿Ok? Porque lo vas a hacer, Mónica. Porque creo en ti. Porque creo en ti que esta vez ya vas a hacer tu vida como una persona bien. ¿Te quieres casar conmigo? Claro que nos vamos a casar. Entonces demuéstrame que ya estás lista. Yo estoy lista, Mónica. Pero no ahorita. Cuando salgas al mundo mundano. Cuando yo no esté y puedas y te diga, no te juntes con esa señora. No le hables a ese fulano. Mi amiga ya murió. Acuérdate. Bueno, independientemente. A lo que yo me refiero. Que yo vea que en dos, tres meses tú ya eres, me respetas, no metes gente. Entonces ya estás lista para mí. ¿Sí me explico? ¿Todavía más, amor? No, no, no. No, no, no. Pero ya afuera. Afuera, mi hija. ¿Todavía vas a poner a prueba afuera? Afuera. Pues, a prueba es quiere decir que vamos a andar bien, pero no va a haber casario todavía. ¿Qué quieres? ¿Que te secuestres, te amarras? Ahora, ningún vestido te va a entrar. Tengo que hacerte la prueba de embarazo, el ultrasonido, todo, porque uno nunca sabe, Mónica. ¿No vamos a ser papás? Y yo no sé si es mío. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Pideme una disculpa. Pideme una disculpa. Amigos, perdóneme, pero es que también el bicicletero ya anda de masajista. Ay, dale, con el amigo. Ay, verdad. Ok. Yo te quiero mucho, te amo, yo también. Te mereces mi vida, te debo la vida, pero a veces siento que no te la mereces, amor. Ah, te ponen los moños. Y mi hija, ¿hablaste con mi hija? Oh, sí. ¿Cuándo hablaste con ella? Ayer hablé y le mandé... Ok. ¿Está bien? Es que no me gusta que me eches mentiras, amor. Yo no te echo mentiras. Sí, me has echado mentiras. Me dices que vas a ver... Pues por tu bien, también a veces hago cosas, Moniquita. ¿Cuáles cosas si todo el tiempo antes yo era primero para ti? Pero tengo hijos. ¿Todo el tiempo era primero para ti? Eres primero para mí. Yo sé que sus hijos son primero que yo. Y tu familia también. Ya sé. Bueno, pues no voy a grabar esto, pero le voy a dar un besotote a mi, Moniquita. ¡Suscríbete! 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 Gracias.